Esta noche, en Contacto, presidente regional de la Libertad, Carlos Sandoval, confirma que gobierno regional aún no sabe qué hacer con terreno que empresa agroindustrial Laredo entregó en medio de polémica permuta, pese a que José Murgia aseguró reiteradas veces que estaba destinado a la construcción de un hospital para Trujillo. ¡Contacto! Porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 7 por UCP Satelital.